Cuando yo más te quería Me dejas con una profunda herida Pintaste un mundo ideal de alegría Niña tonta, pensé que siempre me amarías Y fui la última en saber que tenías otra mujer Toda la gente menos yo lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse en la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de un mal corazón Mesero Sírvele a todas, por favor Pues quiero Que brinden en mi honor Voy a olvidar mi profesión De ser mujer esta ocasión Voy a ahogar todas mis penas en mi cor Y a la mujer igual que yo Un mentiroso le engañó Alcer sus copas y olvidemos el dolor Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse en la ilusión que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Por culpa de tus mentiras Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver cuando se te apaga el sol Estoy perdiendo la razón Por alguien Que no merece Que lo quiera ¡Só que tengas cometido! ¡Só que la cállese! Con extranqu站 ¡Faná segments